A que comienza Marquemos un Norte, periodismo alternativo, movimiento originario por la vida, el planeta y los derechos humanos. Marquemos un Norte, nuestro Norte es el Sur, conduce Ricardo Silva. Muy buenas noches para todos, aquí estamos nuevamente para invitarlos a que marquemos un Norte con la referencia que nuestro Norte es el Sur. Mi nombre es Emilio Santiago, maestro, tenemos una radio en la Escuela Normal Bilingüe Intercultural de Oaxaca. Están cordialmente invitados a que escuchen Marquemos un Norte. Pero hay gente que en mi tierra todavía no entendió, que con muy poquito alcanza, va a vivir con esperanza, que algún día lo entendieran. Yo no pierdo la ilusión, alcanza con que se ponga la mano en el corazón. Bueno, nuevamente aquí estamos en la 87.7, invitándolos a que marquemos un Norte con la referencia que nuestro Norte es el Sur. Ya empezamos el programa con dos compañeros de acá, de Ciudad de la Costa, Gabriela Macho, Héctor Fontana. Bueno, integrantes de Rube para Todos, integrantes del grupo acá de Ciudad de la Costa, Asamblea Participativa Conteña, y vecinos que se interesan por la vida en sí en común de esta comunidad y del país y de la tierra en general, ¿no? Hay ese sentimiento de saber que existen derechos, de saber que hay cosas que se están haciendo que no son las correctas y que nos dañan a todos. Hemos ya hablado del tema Roosevelt. Hoy en los medios salen con bombos y platillos, a decir de la gran inauguración de ese parque de juegos electrónicos en el parque Roosevelt, frente al Xi'an, donde había un parque de juegos infantiles hechos con troncos, donde era visitado por muchas familias con sus hijos, que era gratuito, que se divertían mucho, que pasaban los mayores también con una mateada y bueno, y el Charla era un lugar social que siempre fue muy utilizado. Y bueno, acá hubo atropellos de todo tipo, falta de respeto a la persona, a Racine, que donó ese parque para que sea un lugar público, para que se mantenga cada árbol que lo integraba, que cada vez que se retiraba un árbol por alguna razón, por mal estado o algo así, habría que plantar dos árboles en su lugar antes de sacarlo y que estuvieran arraillados. Y bueno, para recordar un poco lo sucedido anterior y cómo llegamos al día de hoy. El que donó el parque fue García Lagos, Racine fue el que lo diseñó. Ah, bien, bien la natación. Es el mismo arquitecto que diseñó el Prado de Montevideo, la Rosaleda, la Rosaleda, alguna cosa de allí, de Villa Dolores también, hizo tres o cuatro emprendimientos en Montevideo, de acá del 30, 20 y 30, importantes. Bueno, en esta oportunidad el tema es, como decía Ricardo, el nuevo parque con aparatos aparentemente muy modernos, hasta ahora no los hemos visto porque cualquiera que pase puede ver que lo que hay no cambia lo que se puede haber llegado a ver en los parques Rodó. Por ahora son juegos chicos, no sé, hasta hace cuatro días por lo menos. Sí, sí, la apariencia que tienen este tipo de juegos es la de los circos itinerantes, aquellos que incluso muy cerca de allí se instalaban. ¿Tipo de Rosa Ridolfo? Claro, esos juegos. El Tony Park, es una cosa intermedia entre eso y el Parque Rodó, digamos. Pero el circo de campaña. Es un circo itinerante eso, como se instraba en las plazas de los pueblos, más o menos estamos hablando de algo un poquito mejor que eso, pero no mucho más. Hasta ahora es así. Para eso han tirado, bueno, los cálculos varían, pero... 130 árboles más o menos, ¿no? No, 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 no. ¿Siguieron? Esa fue la autorización previa. La autorización previa que llegaba a 190, una cosa así, pero ahora... Nosotros, a instancias de una idea que yo tuve, se calculó la densidad media de los árboles en el entorno, digamos, de inmediato. Se hizo mediante un escribano, porque es todo documentado. Y estimamos, voy a dar una cifra que realmente da lástima, estamos hablando de que se perdieron entre 800 y 1000 árboles que se cedieron, se regalaron a un particular. Hicimos calcular con un carpintero, una empresa de venta de maderas, la cantidad de pies, como se ven de la madera, y el costo, más o menos, medio de madera de eucalipto y pino. Viejos eucalipto, estamos hablando de eucalipto de 60, 70 años. Sí, que el diámetro es mayor, ¿no? Hay más madera ahí. Y la madera, digo, más lensa, digamos. Estamos entre 50 y 100 mil dólares. Entre 50 y 100 mil dólares. Sin llamar a licitación, sin nada de eso, ¿no? Esto oficialmente se nos dijo, en forma oficiosa, por parte de la persona, además, si no se le hagan el lazo, que fue quien recibió, del grupo de Andrelon, que recibió en pago 1.500 dólares para firmar el documento. A ese nivel de corrupción hemos tenido que enfrentarnos. Y la justicia no nos dio la razón. La corrupción es lo que nos parece a nosotros. Aparentemente no es corrupción. La cosa es que los hechos se sucedieron de forma bastante... Irregular totalmente. Y bastante sorprendente. La resolución del Intendente es un jueves de noviembre. El 28 de noviembre, creo que fue. Y... El 30 de noviembre estaban cortando. Un sábado. El 30 de noviembre, al mediodía, estábamos reunidos con un grupo de vecinos. Entonces, ¿cómo es que nosotros podemos... Saber, entre una resolución y que a las 24 horas empieza a derribar todos los árboles, ¿qué medidas podemos tomar? Aparte de hacer la denuncia policial que hicimos el domingo. Porque veíamos que estaban tirando los árboles, ¿sabes lo que ya contamos? Bueno, veíamos que estaban tirando los árboles y que no había absolutamente nadie controlando. Es decir, mirando lo que estaba pasando, solamente mirando, a uno le parecía que era un robo. Yo recuerdo cosas para que alguno no escuchó de repente en los programas anteriores que tratamos el tema. Cuando se cortaron los árboles, había menores, no estaban trabajando con ninguna protección. Seguimos con irregularidades. Cambiones y maquinaria sin matrícula, indocumentados. Y sin ningún documento que acredite lo que estaban haciendo y sin ninguna persona autorizada de ningún tipo, ni de gobierno central ni de la intendencia en ese momento. Es decir, eran personas que estaban con maquinaria indocumentada palando árboles el 29 de noviembre. El día siguiente estábamos sin fotografías. El 30 de noviembre. El 30 de noviembre. Sábado 30. El 30 de noviembre. El 1 de diciembre hicimos la denuncia en el destacamiento de policía que correspondía. Otra cosa, recordar que es fundamental es el que donó el parque. Me recuerda el nombre porque yo estaba convencido que era Resine. No, es García Lagos. García Lagos. De la familia Hux en este momento. Ahí está. Sí, son farintes lejanos. En este momento la parentera no decía él. Está hablando de miles de personas. García Lagos fue la persona que donó ese parque con un destino público. Una donación modal. ¿Tú tienes ahí alguna documentación en este momento? Claro que decirle tú. Una donación modal para que se mantenga como parque precisamente para el parque público y donde no se podía tarzarizar ni vender ni explotar ni privatizar. Sí, fundamentalmente no se podía pero es un espacio público ¿no? Un espacio público para uso público. Y eso se mantuvo así bueno, hasta el día de hoy porque el Ministerio el Ministerio de Ganadería que es quien administraba el predio en el año 87 88 en el 87 el actual intendente de Canelones Carambula en su primer mandato solicitó al Ministerio de Ganadería que estaba el Ministro de la Mujica el actual presidente le solicitó la administración del Rubel que pasara al municipio de Canelones que pasara a la administración y allí hubo un contrato entre el Ministerio firmado por Mujica y la Intendencia de Canelones firmada por Carambula en las cuales se entregaba la administración pero la propiedad digamos originaria se mantenía dentro del Ministerio ¿con todos esos requisitos mismos que tenían? Nuevamente en ese contrato nuevamente se estipula de que el predio no puede venderse ni tarzarizarse ni instalarse los árboles salvo que sean peligrosos o por alguna otra razón tengan que instalarse o podarse por ejemplo en efecto contemporáneo que un árbol quede inclinado o algo así pero antes de cortarlo deben instalarse en la zona dos árboles y esperar como tú dijiste esperar que enraicen entendemos que enraizar que no es un término que no es muy técnico pero entendemos que es cuando el árbol claro no precisa más soporte claro este el día 29 el día 30 de noviembre nosotros estábamos ahí te comentaba con un grupo de vecinos por un grupo de huertas orgánicas y empezamos a ver a tirar los árboles sobre el mediodía este y bueno fuimos a ver igual resulta que la persona eran menores de edad eran claramente menores de edad está todo documentado y lo hemos cogido en el Facebook este sin ningún tipo de sin ningún tipo de protección sin ningún tipo de documentación sin ningún tipo de nada entonces como no teníamos éramos muy pocos en ese momento 6-7 personas no teníamos máquinas fotográficas este le informamos a todos los el grupo de vecinos de defensa del parque de la rúz que recordemos que contra firma somos 6.080 6.080 personas este estamos hablando estamos hablando de mucha gente si mucha gente informamos un grupo importante y al otro día nos apersonamos ahí este unos cuantos vecinos ya munidos con este con cámara de fotos cámara de video informamos además a ediles y concejales de la zona este y efectivamente ellos seguían trabajando recuerdo que era un domingo empezaron un sábado al mediodía cuando no hay no hay actividad pública y siguieron un domingo y en ese fin de semana cortaron ya unos cuantos árboles y dijeron que les llevaba una semana liquidar todo el domingo ese domingo primero de diciembre este ante la negación de esta gente de parar no digo no nos amenazaron pero no les gustaba mucho la cara que tenían entonces cada vez que apuntábamos la cámara la persona que estaba cortando los árboles se me acercó y me dijo que él no tenía inconveniente que yo lo fotografiara pero que por favor no fotografiara a los niños con la maquinaria porque me van a arrancar la cabeza palabras testuales si 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 este igual fotografiamos por supuesto y utilizaron y utilizaron una metodología muy particular que yo no la había visto no la había visto antes pero capaz que es usada digo pero es en terrenos arenosos sobre todo venían con las retroexcavadoras y en vez de talar el árbol con la motosierra y abajo la raíz claro así es escarababan un poco escarababan se limpiaban la raíz y después la enganchaban con la motorevedora y volcaban el árbol este todo esto con niños en los juegos y vecinos que estaban en la cercanía con un peligro impresionante lo único que hacían era gritar árbol y pum caían los árboles algunos árboles cayeron arriba de los juegos en los cuales hacían minutos que estaban niños jugando este y después era evidente el apuro que tenían porque después como se sucedieron los hechos nos damos cuenta que lo que se necesitaba era precisamente hacerlo así porque bueno ahora más adelante Héctor va a contar cómo fue su participación en el juicio al respecto pero hay que hacer notar mucho esto de que la resolución es de un jueves tan apurada es la resolución del jueves que se le da la concesión por unos tres meses o cuatro meses cuatro meses porque en una página dice tres en la otra dice cuatro por eso es que no hay que yo dude lo dice una vez tres y otras cuatro la concesión a una empresa que se llama Blue Park y el 5 de diciembre después de después de que ya se había tirado todo la empresa resulta que no se llama Blue Park se llama Led War era parecido era parecido muy parecido Led War empleé de Blue Park ahora es Led War sí dejemos guerra sí claro autoricemos guerra sí significa eso nada para bueno Led es permitir igual en guerra no es eso sí se llama Led War sí se llama Led War no eso es la sociedad no lima la sociedad es un chiste bueno y si le agregas el juego más importante se llama La Tagada se está rimando con la cagada que se está mandando ¿no? y entonces usted comentaba después de volcar el árbol pasaban con la con la la retroexcavadora esa la pasaban hacia atrás y entonces dejaban la arena y aparejaban el paneta entonces después no había registro no quedó registro de la cantidad de árboles que talaron este tenemos por aquí la resolución de la intendencia que se vía a a una administración privada este de unos pseudo scout Bantraló este en una persona de Ciro Sallaguez Lazo este un grupo scout pseudo scout digo pseudo scout porque no son scoutismo no pertenecen al movimiento de scoutismo nacional internacional yo si lo soy este incluso desde cuando fuimos hablar con ellos visten una camisa roja en vez de la verde internacional o parecida este para diferenciarse de los grupos oficiales digamos y lo que lo increíble y que habilita la transición de Rubén que es el plan maestro que fue lo que se generó para la intervención en la Rubén tiene prácticamente la misma fecha 2008 creo que fue la misma fecha de creación que el grupo Bantraló se creó el grupo Bantraló y el plan maestro para manejar el Rubén casi con la misma fecha el Bantraló es un grupo que increíblemente también uno empieza a sumar el Bantraló está hecho con niños de las piedras y la paz se generó un grupo pensamos nosotros con la misma fecha que el plan maestro ya pensando que cuatro años después iba a ser el beneficiario del producto de la entrega de esa madera pública de un espacio público privado a nombre de una persona yo me voy más atrás ahora si entramos a enganchar bueno ¿por qué Carambula en su momento cuando asumir le pide que le pase la administración de Roosevelt al Ministerio de Ganadería? sí ya estaba este sí a mí me da la sensación sinceramente me da la sensación de que es una obsesión el parque Roosevelt para Carambula que todavía además no sabe cuántas hectáreas tiene el otro día dijo 380 el parque tiene 352 de las cuales sacando los caminos son 323 la directora del parque habla de 500 hectáreas es decir nunca hay una información certera de lo que es el parque da la sensación de que no tienen idea de lo que es el parque más allá de que la directora esté ahí en el medio bueno el otro día estuvimos en una reunión en una reunión oficial ¿qué función cumple esa señora? bueno la directora se supone que tiene que ¿la directora de qué? el parque Roosevelt solamente del parque Roosevelt sí ¿es la función única que tiene? sí la única función que tiene la doctora la doctora Silvia Camero Silvia Camero sí el otro día dijo el otro día en una reunión en una reunión oficial en la cual se iban a presentar tres nuevos proyectos de intervenciones en el parque Roosevelt una intervención que se hizo en la en la alcaldía de cada ciudad de la costa frente al consejo presentó los tres proyectos el parque de los niños es una intervención en la al norte digamos cerca de Camino Carrasque un juego parecido a los que había parecido a los que tiraron tiraron uno para ella misma lo dijo parecido a los que habían muy parecido a ellos sí presentó otro proyecto de van a van a aparentemente derribar digo aparentemente porque todo lo que dijo nada después se ajusta a los hechos sí cambian los números cambian los lugares cambian todo van a tirar todo lo que todas las en la franja que va entre Camino Carrasco y Camino de América todas las construcciones que hay que son antiguas ahí las van a tirar todo 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 y van a hacer allí van a hacer allí una hostería para niños del interior con capacidad para 37 niños lo creo que dijo en cuchetas una cosa así para niños del interior a los cuales se les va a los niños se les va a mostrar cómo se destrozan las cosas a darle clases no clases de medio ambiente a los niños y los derechos de los niños porque esta zona es el parque de los derechos de los niños está bien porque ya tenemos medio ambiente destruido hay que destruir el otro medio sí bueno pero eso es todo inmediatamente cuando le preguntamos por el tercer proyecto que es un proyecto que no es la intendencia sino que de una escuela es el ministerio de educación habla que se le cedió a la escuela que estaba en Camino Carrasco que perdió la mitad del predio prácticamente con la presión se le cedió la esquina digamos entre Racine perdón Avenida La Playa y Camino Carrasco ella dijo que iba a ser una escuela modelo y que se le cedieron 7 hectáreas para la escuela ¿de dónde? de Rubén de Rubén 7 hectáreas entre lo cual nosotros como estábamos como gente no podíamos hablar super escuela modelo más que modelo yo le decía a un edil que tenía al lado Fabio Bon le decían no puede ser yo no conozco ninguna escuela con 7 hectáreas esas escuelas agraria no existen y ella sigue insistiendo que es una escuela es decir en esos 7 hectáreas además van a cortar todos los árboles dijeron además porque los árboles son porque son niños porque son niños si un árbol cae arriba de un niño tiene que cortar los árboles de Rubén para que no en parte son un niño claro la segunda acción sería no poner un niño abajo de un árbol en todo caso puede ser la otra opción 7 hectáreas y yo calculaba 7 hectáreas es una bestialidad porque además como decían que tenía de frente tenía de frente una hectárea un 100 metros de frente eran 7 cuadras y entonces le preguntamos le preguntamos además le preguntamos además si conocía cuántos árboles tenían que tirar le preguntaron porque le preguntaron a la instancia nuestra porque ya había dicho que había hecho un releamiento de los árboles cuando le preguntamos cuántos árboles así cuántos hay porque eran 100 que tenían no sabemos en realidad que esto que el otro que sí que no que sí que no en realidad no tienen ni idea cuántos árboles hay y después al otro día frente al abogado al otro día tenemos un juicio yo los incripe nuevamente y le hablé así pero me respondió en ese momento me respondió dice no me equivoqué no eran 7 hectáreas eran 7 mil metros digo pero dejate jorobar de 7 mil metros es 10 veces menos todo es así esa es la directora del parque si entonces si que iban a tirar dos árboles de 7 hectáreas le parecía que 7 hectáreas no sé que le parecía porque se ve que eran 0.7 hectáreas no 7 hectáreas y ella iba a tirar todos los árboles igual es decir es como una sin razón es como algo de lo que no tienen ni idea de lo que están hablando da esa sensación por supuesto además es todo para poner cosas privadas que van a licitación en el parque de los derechos de Virginia más allá de la escuela que estamos totalmente de acuerdo aparte porque la escuela fue muy reducida y además ha tenido varios problemas y bueno hubo un movimiento grande y la escuela notable que esté la escuela en el parque en esa esquina yo creo que a nadie le puede llegar a parecer mal ahora 7 hectáreas era sorprendente todavía el alcalde le preguntó 7 hectáreas 7 hectáreas bueno es decir está ella en 500 hectáreas le dan la escuela 7 hectáreas y van a hacer esto y aquello y lo otro como uno puede creer lo que les dicen es decir tenemos que estar todo el tiempo yendo a los documentos para ver qué es lo que sucede en el medio en el medio de toda esta polémica siempre mandan árboles hablan de árboles autóctonos árboles indígenas árboles foráneos árboles nativos hacen una mezclanza impresionante el otro día nos llevaron a decir que estaban plantando árboles nativos para llevarlos al parque y yo les dije esta es una contradicción muchas de las especies que están ahí son nativos es decir una semilla de un árbol una especie que no sea nativa que caiga y cree caída es nativo nativo que sigue crecer en el lugar no que la especie sea extraña es una confusión así absoluta que tiene entonces estamos hablando de personal técnico porque estamos hablando de un ingeniero agrónomo que es del ministerio en el cual de las conversaciones técnicas que puede llegar a tener es una confusión absoluta y una directora que se dedica estrictamente al parque de Ruzme con todo este desastre tenemos que ir a la primera pausa y vamos a continuar con el tema para que la gente se informe y sepa que que es de todos eso que hay una persona que lo donó que es un pulmón de lo que hoy se transformó en ciudad en ciudad de la costa que era una zona balnearia y bueno se está pasando por encima de la voluntad de esa persona que donó ese parque con las mejores intenciones para que le quede a la sociedad que hoy ha crecido aquí se transformó en ciudad nos cambiaron la categoría y bueno y así como la otra vez hablamos de lo que era desaneamiento de todo el desastre también que está sucediendo bueno infórmense y sepan que tengan los derechos de que estos atropellos no sucedan y bueno y queremos también en el próximo espacio hablar de cómo surge el grupo este de vecinos de Ruzme para todos que es más que interesante y que hablamos que convocó unas seis mil más de seis mil personas en su momento bueno hoy creo que tenemos que volver a despertar a esa gente y más con lo que está pasando de Ruzme ya venimos Jeremías Tunubala del pueblo ancestral Misak departamento del Cauca Colombia Marquemos el Norte a todos los oyentes seguir escuchando y amplificando este importante medio de comunicación Hola soy Eva Tanco soy española estoy estudiando para indígena y desde el sur les invitamos a seguir escuchando Marquemos el Norte